Mi inquietud es demostrar que la fe es la medida del bienestar, del progreso y del desarrollo en este país y en todos los lugares del mundo. Y mi prueba, soy vosotros aquí en este lugar. Y me dijo que en él está su reflejo, el que conquista la tensión de aquel cordero. Pues por su gracia, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana en mí. ¡Gracias! ¡Gracias!